Pero el asunto es que Manolo, yo quisiera o esperaría que actuara como un gobernante para todos los coahuilenses y no como un líder de partido, nada más para responderle a ese grupo político que lo llevó al poder. Claro que hay un compromiso con el grupo político y eso ha ocurrido siempre, pero ya eres gobernante y tenemos una serie de problemáticas que no se han resuelto y otros proyectos como el Metrobús que se han quedado a la deriva que hay que enfrentarlos. Es que no pueden quedarse como elefantes blancos, ve nomás la entrada a Torreón y Gómez después del puente plateado. Oye, y el problema es que ya nos acostumbramos a esa fealdad. Ese monigote, esa cosa espantosa. Y no reaccionamos, es que esa es la otra bronca. Así es. Hoy es viernes 1 de diciembre de 2023, soy Héctor Esparza y este es el licuado informativo. Muy buenos días, buenas tardes, bienvenida, bienvenido a un episodio más de el licuado informativo. Ya es viernes y es viernes primero de diciembre y como todos los viernes es un placer platicar con mi queridísimo Héctor Esparza, a quien le doy la bienvenida en cabina. Ya teníamos ratito haciendo el rompehielos. Héctor, bienvenido. Sí, ya teníamos un rato. Gracias, Jorge. Bienvenido tú también, porque andabas fuera de la ciudad. Sí, señor, en Zacatecas. Andabas viajando a Zacatecas y qué tal. Bien, un frío. Hablando de rompehielos. Allá sí hace frío. Tremendo. Allá pega durísimo. Sí, señor. Y bueno, pues también frío del otro, del psicológico, porque ayer nos enteramos, según la cuenta de López Dóriga, que hay la cuestión de la violencia. Sí, en Zacatecas está tremendo, ¿no? Fuerte. Por no hacer detalles. Acaban de asesinar a otro funcionario de la policía. Sí, el director de la policía o subdirector de la policía de Fresnillo. Que está muy cerca, o sea, es difícil, me parece, plantear que únicamente esta violencia se genera intramuros o dentro de las fronteras de Zacatecas y que no esté salpicando acá los otros estados, ¿no? Ajá. O sea, habría que averiguar bien qué está pasando aquí. Es difícil conceptualizarlo así, ¿verdad? Sí, porque dices, pasan por aquí, o sea, está ahí comunicación por aquí. No, no será. Bueno, yo se lo ataño al sistema de las cámaras. Al sistema de las cámaras. Las cámaras que están por todo el estado. Es el único estado. Coahuila es el único estado que tiene biométricos. Ni la Ciudad de México, ¿tú sabías eso? No. Álvaro Cárdenas, un joven activista de Torreón, empezó con una, con esa causa, que las cámaras, diciendo que las cámaras eran violatorias de las garantías constitucionales porque recaban nuestros datos biométricos personales. Sin nuestro consentimiento. Sin nuestra propiedad, sin nuestro consentimiento. Ni modo que vas pasando y sí acepto. Ajá. No, no hay manera. Entonces, en los hechos, eso está sucediendo. No hay una reforma constitucional. Pero los resultados de la estrategia de seguridad en Coahuila están poniendo esa realidad de las cámaras como en una balanza. O sea, ciudadano, ciudadana, renuncia a tu derecho o permítenos tomar, recabar tus datos biométricos, pero viendo, tomando en cuenta que en Coahuila se vive con cierta seguridad. Hasta el momento, en la administración que hoy termina de Miguel Riquelme, que hoy empieza Manolo Jiménez, así ha pasado. Bueno, pues este. O eso dicen. Exactamente. Vamos a, tenemos otros seis años para valorar esa hipótesis. Seis años más como los del Metrobús o Bus Laguna. Pues este, precisamente esos son de los pendientes que, que va, Manolo Jiménez, yo no he escuchado, salvo lo que tú me digas, que va a retomar este proyecto, ¿no? Que haya dicho abiertamente, a ver, pues vamos a darle seguimiento a este tema del Metrobús. Yo creo que se lo va a sacudir, ¿eh? Sin duda, porque sí es una carga. Se lo puede sacudir. Pesada. Trae, 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 trae saldo para sacudírselo, porque llegó con una elección con buena, con, con un número fuerte de votos. Este, es joven, traen mucha grilla con que Lalo Olmo se queda aquí a cargo de La Laguna. Ya sabes, todos los radiopasillos, ¿no? Ajá. Y sí, todavía no se ha confirmado quién, pero sacudírselo, ¿en qué sentido? En que no es mi, no es mi tema, yo no lo hice, no fue en mi año, no fue en mi, en mi daño. Ajá, pues eso sí. Y ahí nos vemos, ¿no? Pues eso es lo que parece, ¿no? Pareciera ser que va por allá. Por allá va a ser. Y eso me parece lamentable, porque nuevamente nos habla del abandono en que tienen a este sector de la ciudad de Torreón. ¿Pero qué te parece si hacemos algo? Con el municipio les dolió el volardo gate. Entonces, creo que eso abonó de alguna manera positiva o negativa a que voltearan y dijeran, bueno, vamos a poner las pilas con este camellón. ¿Cómo podemos resignificar esas estaciones? Sí, hay que hacer algo, porque la, este, por ejemplo, en Yucatán ya entró en funciones un proyecto similar al Metrobús y se tardaron un año. Ah, sí, claro, sí, lo comentamos. Ese proyecto lo habíamos comentado. Y acá, por esta confrontación con el gobierno federal, quedó a la deriva. Así es. Este.